O le dejes miedo si es puesto de morir Primero que se mueran Uno, al arriba O le dejes miedo si es puesto de morir Primero que se mueran O si sin tu saco, porque sé el verde blanco Cobleó un paño y ahora no preparéтора el atraco Que el pollio y que el barraco Vende el disco de los dados chamacos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!